En esta parte final vamos a hablar sobre la distribución de las claves. En el libro se nos indica que existen cuatro formas usuales en las cuales las claves pueden ser distribuidas entre dos nodos que quieren comunicarse. En este caso hablamos de la clave simétrica. La primera forma es que un nodo A o un agente A genera la clave y se la entrega a B físicamente. El modo dos es que un ente externo entregue la clave físicamente también a A y a B. Estos dos primeros modos como señala el libro, si bien son físicos, serían prácticos si es que solamente la comunicación existiera entre A y B nada más. Muy diferente en el caso de que si fuera una red punto a punto o un tipo de red donde hay varias conexiones. Entonces aquí sí sería pues tremendamente engorroso, complicado. Ser que un ente o los mismos actores entreguen claves unos a otros. Eso demoraría bastante las comunicaciones. Por lo tanto para el tipo de redes que más se utilizan actualmente no son demasiado prácticos. El tercer modo es que un agente A transmite la nueva clave al agente B usando una codificación anterior. Es decir, ya se ha establecido la primera forma de codificación, la primera clave entre estos dos actores. Y por lo tanto para transmitir la nueva clave A utiliza esa vieja codificación a B y luego B responde ya con la nueva codificación. Esto ya es automático pero tiene el problema justamente de que puede sufrir un ataque man indemnido o algún otro tipo de ataque donde el atacante justamente puede obtener una de las claves y de esa forma puede acceder a todas las otras claves posteriores. Ya que se están utilizando claves anteriores justamente, pues si el atacante ya conoce una clave puede fácilmente acceder al resto de claves que se generen. Por lo tanto tampoco es muy seguro. El cuarto método es que A y B se conecten a una central C digamos mediante una conexión encriptada. Y que esta central C le transmite la nueva clave A y B en ese canal encriptado de tal forma que A y B puedan comunicarse entre sí. Es el método que ya se describió justamente en la clase anterior y que bueno aquí se amplía mencionando que es el mejor método para las conexiones con el encriptado end-to-end. Es decir, red. El típico caso es el de WhatsApp donde cada vez que nosotros iniciamos una conversación con otro usuario se genera una clave. La clave dura por un cierto tiempo y después de cierto tiempo la central, digamos WhatsApp, el servicio, entrega una nueva clave, una nueva encriptación que luego puede ser usada para que la comunicación sea lo más segura posible. Vamos a ver ahora qué elementos clave tiene este cuarto método. Cómo se hace esa distribución de claves. En primer lugar tenemos una clave de sesión. ¿Qué es esto? Esta clave de sesión es ese canal encriptado que tienen las dos entidades o los dos agentes hacia la central. Esta clave de sesión se genera una sola vez cada vez que nosotros accedemos al servicio y de esa forma podemos obtener la clave simétrica. Esa clave simétrica que hemos obtenido justamente es la clave permanente y es la que nos permite comunicarnos entre dos terminales o dos agentes. A ese centro de distribución, aquí se le llama el KDC, el Key Distribution Center, y es el que determina quiénes se pueden comunicar y por supuesto es también quién genera las claves. Y finalmente contamos con el módulo de seguridad del servicio o SSM, que es un módulo adicional o un servicio adicional que va junto con el usuario. El módulo adicional es el que realiza la encriptación cada vez que se genera un nuevo mensaje y es a su vez quien solicita las nuevas claves de sesión. En este caso podría ser la aplicación cliente quien tiene este módulo y de esa forma puede establecer una comunicación y solicitar las claves para encriptar dicha comunicación. Finalmente vemos aquí el diagrama que ilustra esta última parte. Se han establecido cuatro pasos para poder comunicarnos entre dos hosts. En el primer paso el usuario solicita dentro del primer host establecer una conexión. Es el paso uno que se ve en la parte izquierda. Muy bien, una vez que es hecho esa solicitud, el SSM, el servicio de seguridad, el módulo de servicio de seguridad, se comunica con la central y solicita que se le entregue una clave. Entonces el Key Distribution Center lo que hace es verificar si es un usuario autorizado, en fin, hace las verificaciones correctas. Lo mismo en el caso de aquel usuario el cual se destina a la comunicación, en el que he hecho todas las verificaciones, envía en el paso tres las claves, no solamente a aquella persona que hace la solicitud, sino también al destinatario, a ambas partes. Y en el paso cuatro, una vez que ya se ha obtenido de ambos lados la clave simétrica, se inicia la comunicación, el usuario manda el mensaje o envía el paquete de datos. Entonces el SSM lo encripta y de esa forma llega hacia el otro lado encriptado, por lo tanto se hace la desencriptación y el usuario del otro lado puede finalmente leer ese mensaje. Y bueno, con esto concluimos con la exposición de este tema de clave simétrica. Muchas gracias profesor, compañeros.